Lo flipas, bro. ¿Qué dices? Lo flipas. Cositas, tío, cositas. Oye, ayer pillasteis la sala al final. ¿Vale? No, yo no he captizado. No, joder. Batalla de gallos. Alex de las eras, no me esperas. Te meto la polla entre tus peras. Vete a Barna. Aquí no pintas nada. Vamos a grabar y tú no grabas nada. ¡Oh! Voy a Barroce Niño. Vete a Barroce Niño. Vete a Barroce Niño. Vete a Barroce Niño. Paro Juan Fran. Paro Juan Fran. El puto mejor juego del mundo A ver, enséñamelo No, es nada mejor Enséñamelo Ahí está, el pequeño Mi cabeza rата hoy en el perro El peor up El cepillo El peor Es lo es ¡Suscríbete al canal! Explícame las cosas. Mira, hay unas cuerdas nuevas de Giti que le hemos puesto, una Sernibol Calibre 10-46, no, este es 10-46, este es 20-15, ¿vale? Y este es un, este micro es un Seymour Duncan Invader, y bueno, y aquí hemos puesto como unas maracas juntas que hacen como un efecto... Flow Vinicius, ¿no? Exacto, exacto, de ese rollito. Vale, unas chanclas de Belén Esteban, calcetines Omar Montes, pantalón también Omar Montes, pero... Nike, ¿no? Claro, efectivamente, ya tirando hacia otros lados. Luego, camisa Chema, muy importante, fundamental. Pulseguita de cobaleda para que me devuelvan el dinero. Sí, bueno, puede que no pase. Y le robamos más cubatas, y luego una cámara de Gabriel. Te cuidas. Venga, nuestro colega Santiago... Uy, Alex, uy, ¿qué ha pasado? ¿Viene la policía? Uy, ¿han llamado a la policía? Nos van a matar. Dios, ¿quién es? Hostia. ¿Quién gente? Pro, bro, bro. Voy, por favor. ¿Quién está? 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 ¡Vamos! y 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 vamos los los flipas y 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 hoy comemos cerveza a ver, a ver, espérate, pon aquí, a ver, a ver hoy comemos cervecita con un poquito de cerveza ojo, eh y encima le echamos un pelín de cerveza un pelín de cervecita sí espero que os guste es un plato especial combinado que hago yo desde pequeño y y y me gusta bastante, lo tomo pues casi a diario casi a diario, sí sí me hace sentirme mejor conmigo mismo pero engorda, eh engorda la mierda de del plato de cerveza con cerveza y un pelín de cerveza, tío sí yeah le l 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 hell lo lo Alejandro va por ti Alexander Genial De locos que hicimos Justo De lujo, maní De lujo Biching ¿Tienes algunas cosas nuevas, tío? Sí De lujo, la otra vez ¿Tienes algunas cosas nuevas, tío? Sí ¿Tienes algunas cosas nuevas, tío? Tienes algunas cosas nuevas, tío? Tienes algunas cosas nuevas, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá, eternidad